No es un amigo, sino yo tendría que decir tiene la edad de un nieto mío. ¿Por qué? Porque el padre era muy amigo mío, la familia Carabajal de mi viejo y querida barriada detrás de la vía, que no lo olvido jamás. Es el origen de este pide maravilloso que tenemos hoy en la radio y en la televisión. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Bavi, por la presentación. Antes que nada, feliz día. Creo que si hay alguien que se lo merece en Pehuajó es la persona que hoy, circunstancialmente, tengo a mi izquierda, a Fernando, el gran Bavi Betuán. Entremos en un conflicto ético, en un conflicto ético porque justamente... Vamos a tomar los teléfonos porque si no, no es nada. El tema es cómo entrevistarnos a nosotros mismos. Era él a quien teníamos que entrevistar. Sí, era por trayectoria. Estaba todo armado, Pedro, para venir y hacer un entrevista. No tengo un problema. No, la realidad es que sí, no solo en Pehuajó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, porque ahora, digo, las tecnologías nos brindan muchísimas facilidades. No es tan complicado llevar a cabo un programa de radio. Pero en aquel momento, cuando nadie lo hacía, digo, los prepulsores vinieron de la mano del señor, del gran Bavi Betuán y sin dudas marcaron historia hoy. Y yo soy parte, me jacto de un llamado y con muchísimo orgullo lo digo, ni bien faltó mi papá, yo estaba ahí deambulando qué iba a hacer de mi vida y recuerdo que mi mamá, perceptiva de cuál era mi pasión, yo soy un futbolista fracasado, claramente, se comunica una vez por teléfono a Bavi Betuán, le dice, Bavi, soy la viuda de Granquito Carabajal, mi hijo le gusta esto y sin dudar el Bavi me... Y hace la calle de atrás de la vía. Andrade, Andrade. Y hay quienes comentan de que aquel accidente yo estaba en Mar del Plata, si mal no recuerdo, dice, si hubiera traído el Bavi quizás no pasaba. Porque yo no le permitía a nadie, pero a nadie, estar dentro de la pista. Cuando me tocó ser comisario deportivo, de casualidad, o porque alguien creyó que yo le podía solucionar los problemas, caso Gasotti, que un día me dijo, Bavi, por favor, andá, solucioname los problemas. Pero dicen, pero el destino era ese. Cristo, corredor de bicicleta, deportista 100%, excepcional persona, y esta herencia que nos ha dejado para poder disfrutar a través de los medios periodísticos en la cual cubre con tanto cariño, que te dedicas tanto, que te gusta tanto, ¿eh? Sí, la verdad es difícil hablar con tamaña presentación, Bavi, cada vez que tenés la oportunidad, y te lo agradezco de corazón, las mejores palabras hacia mí, es, créeme que recíproco, y te tuteo porque creo tener la confianza, por respeto tendría que tratarte de usted, pero, bueno, en el más profundo de mi corazón está el recuerdo del gran Bavivetuar, recuerdo aquellos inicios en FM Delta, con el Colo Castro, que empecé leyendo las publicidades, leyendo la mañana, estando en los partidos, y siempre un comentario, y en el inicio... Con Abelino Zurro. Exactamente. A los que tenían que sacar las patadas de al lado de la mesa en el ET-22. Exactamente. Bueno, siempre éramos un grupo de jóvenes, pero gracias a Dios estuvimos en aquel momento rodeados de los mejores, como en tu caso, y bueno, nos marcás un legado. Hoy, en otra etapa de mi vida, haciendo una recorrida por todos los medios, brindando un saludo a colegas, por parte de la persona con quien trabajo, que es Abelino, como vos decís, Bavi, y bueno, no podía, sin dudas, dejar pasar la oportunidad. Agradecemos esta tarjeta, y bueno, y el presente, ¿no? Porque no muchos se acercan así. Bueno, es un placer, Pedro, para vos también el agradecimiento, tenés dos importantísimos canales, tanto en Facebook como en la radio, para informar. En una época donde nos bombardean con tantas noticias, ser una opción más para mí es súper saludable. Y después que la gente elija con quién se quiere quedar, qué noticia le parece más cordial, más amena, o cuál quiere criticar. Pero entre la vastísima gama que el 2016 nos da, en cuanto a cantidad y calidad de noticias, la idea, nuestro humilde consejo, es que intenten estar lo mejor informados posibles. Después son cada uno de los oyentes, lectores en la web, televidentes en la tele, los mejores jueces de determinar qué está bien y qué está mal. Hoy hablábamos, perdón, de cómo el periodismo también construye una realidad. Sin dudas. Y, bueno, en este último tiempo se ha notado también cómo le saltan las patas a las mentiras, ¿no? Mentira y verdad. Con los hechos se van descubriendo cosas que se decían en los medios. Algunos hablaban de un semestre espectacular, otros hablaban de que eran mentiras, que iba a pasar esto, lo otro. En el caso, por ejemplo, de las tarifas. Bueno, por eso el periodismo, qué importante es que tome la responsabilidad de poder con honestidad mostrar la realidad. O por lo menos intentar mostrarla tal cual es, sin mentiras. Exactamente. Y, como digo, que la gente elija... Es muy difícil hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque, en definitiva, el objeto, la realidad está en el centro y, de acuerdo a nuestro ángulo, nuestra percepción sobre el hecho, vamos construyendo realidades distintas. Ejemplo. Pasa un accidente, en la esquina, Dios nos lo permita, entre una moto y un auto. Si yo voy y lo relato, voy a construir una realidad distinta a la que Pedro puede hacer si va y relata el mismo accidente. Y si le preguntás a uno del auto... Al vecino, el de la bicicleta va a tener una versión, el de la bicicleta va a tener otra, va a haber una indilgación de culpas. Por eso, digo, está bueno tener varias campanas y que cada uno construya. He estado con los dos extremos. El más joven, y yo recordaba, hoy cuando empezábamos, el más viejo, quizás el primer periodista que tuvo Pehuajó, Sotero Barrientos. Vivió en el barrio nuestro, de atrás de la vida. Murió de esto hace 40 o 50 años, pero yo llegué a conocerlo, hombre ya de mucha, pero mucha edad, vivía en calle Rawson al 400. Aquel fue el primero. Y en este momento, vos estás prácticamente en el inicio de un nuevo ciclo de la última camada. Bueno, Bavi, como siempre, un placer visitarlos. Va a ser una más, porque somos muy, muy bien recibidos cada vez que venimos. Y de más está decir que estamos a disposición para lo que requieran. Vamos a seguir con la recorrida. Insisto, no podía decirle que no. al gran Bavi de Tuar, me dijo no te escapás y esto acaba de ocurrir. Una linda charla que tuvimos hoy. Un saludo a Belino. Gracias por venir. Ahora que se dejó la melena.